Dice en la mesa ¡Dios! Primera batalla de Chuty en esta nacional Zoyer se cargó a Arcano en la regional Chuty es el motivo por el que estamos aquí Yo por lo menos Fantasias 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 de verdad Si le pego un minimal Yo voy a minimizar Lo de fantasía casi es relatividad Por la magia que no irradia No puedes ni que rapear ¿Vos imagináis Que no le hago una sangría Y me llevo su cabeza directa Para entre vías ¿Te imaginas Que esta batalla no es mía? Eso solo pasa dentro de tus fantasías ¡Dios! Estoy más delático Para él no va a ser muy sarcástico El cine no es drástico He convertido los gallos En animales fantásticos Anima a los fantásticos Es lógico Este rapper para mí Que suena en ópito Tengo puertas Desde los cuatro Putos caballeros Que vienen del centro lógico A lo mejor de parte Fantasias Tú con falta Todo el día Repulni te patrocinaría Las palabras que tienes mínimo Te cortarían Te llevo de muerte Para el Valhara Como cuatro días Este retrasado Que dice que Repulno Me patrocina hermano Mira está el logo colocado Una cosa es fantasear La otra es venir Colocado ¡Uuuh! ¿Qué coño me cuenta? Yo le voy a dar mil vueltas En la fantasía Yo se la enseño Que me esperen en Colombia Que voy a cumplir mis sueños Va a cumplir su sueño Soñando con dragones Por las drogas de diseño ¿Qué? Esas son las fantasías Que le enseño Me llaman check de estripador Porque te roto los sueños Lo que quiero Siempre Sale siempre Que raperos no te ganas Del motriestine Le pego una paliza El teto online Fantasías Veres borderline Borderline ¡Ay! ¡Qué putada! No ha metido una En la temática concreta Eres un ludópata Llegaste a la meta No haces más Que joderte la vida Con la ruleta ¡Qué putada tío! ¿Qué va a contarme? La verdad Le vengo grande Es por eso Que ha sido emotivo Ya te puedes tirar Todo el veranito Soñando conmigo ¡Qué pasada! ¿Cómo está Chucky? ¿Cómo está chavos? ¡El semano es en el aire de Valencia! ¡Cómo, cómo, cómo es! ¡Se lo damos en tres! ¡Dos! ¡Uno! Primera ronda Y ya me llaman a Bulsón ¿Qué quieres que hagas Si me toca con el bro? Ganaste sarcano Y tu vida no ha ido mejor Porque ganará el que gana No te vuelve un ganador ¡Ey! No me toques por favor Tengo que respetar A gente de tu generación Chuty, revive Esto no es una simulación Te recuerdo que estuviste En mi misma situación ¡Sí! He estado en tus situaciones De mi generación No me toques los cojones Soy Pikachu, mi brother Para vender entradas Me ponen en todas las generaciones ¡Madre mía, hermano! ¡De las generaciones no le mola! Yo soy un poeta De la antigua generación española Tú eres Pikachu Claro que sí, maricona El bebé del Pikachu Trabajando en el McDonald's ¡Oh, sí! ¡Claro que sí es que ves Como en la prosa La rima es maravillosa Tacosa Eres un puto borracho Madafaka Primero con la droga Y luego se cae la petaca ¡Sí! Estoy flotando tanto Que la gravedad me ignora Robles del rock Ni la droga Viene de que llora Deja el micro en el suelo Y viene a hacer anuncios Del McDonald's ¡Madre mía! Pero dímelo, mi hermano En el McDonald's Solo ha anunciado Encima de que hoy Te dejo traumatizado Vas a tener que ver Mi cara Durante todo el verano Pues la tele la apagamos Si queréis con las entradas Después le patrocinamos Me suda la polla Todo lo que hayan logrado Salgo de fiesta Contento En la mano De mis hermanos Oye Te has vuelto a equivocar Lo que yo he logrado No te lo presumo mal Mírate en Colombia Que es lo que va a llegar No es lo que he logrado Es lo que voy a lograr ¡Uf! Es que lo tiene clarísimo ¿Eh? Tienes cuatro campeonatos Pero en grados Fares hate Yo voy a estar Allá donde no estéis No hablo ni de tu pensada Estoy fuera de vuestra Nuestro reino Mira eso ya directamente Me ha parecido ridículo Así que el mesías Ha venido con este fascículo Después de esta humillación Me he ganado el derecho A fantasear con el título Y te felicito Yo voy tranquilo No me complico Me suda la polla Haber perdido Con el puto favorito Yo sé que he venido solo Y me voy de aquí con equipo Muy bien Muy bien soy Muy bien enfrentado Pero nada Vale Está claro ¿No? Hola chicas Bienvenidos Chuti Cien por cien Muy bien votado Muy bien votado Chuti lo ha hecho muy bien Chuti viene muy enfocado Chuti viene con mucha confianza Y es que además tiene la experiencia De sobra para ganar la nacional O sea veo Imposible que alguien Gane a Chuti Tal y como va hoy Vamos Vicente vamos Vamos Vicente vamos Tres, dos, uno Tiempo Como 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 Yo lo miro me lo guis Y me lo como La pelamos y no tomo Yo soy Pablo Escobar Y plato Plom 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 plomo Como 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 Quiero el cerco Lo como y lo adobo Yo no gano la victoria Ni la robo Me quedo en mi querer Fumando ni algarrobo Que la cara de Chuti Voy Voy Puedes poner la predicción Por favor Quiero que me levante las manos Soy Valencia Porque si encuentro gigante Y me la pera Yo gano la competencia Pasa lo que pasa Que no tengo como ciencia Yo no tengo toda alta alta Y después hasta batalla Por la fuerza Vas a ser tú El que me haga la reverencia Ay Dime bro hermano Vas a ver que yo te dejaré De lado Así que será mejor Que te calles Toda la boca Dios acaso No notas como yo Si que ya te he ganado Yo soy la alta Eso es lo que has nombrado Soy como Jesús Hasta los que me odian Me van a ver coronado Así que no Si me lo ves amigo Ya sabes que gano Y te piso Digo Es que lo digo Tú dices que eres como Pablo Escobar Pero yo te mató en el sonido En el campeonato Soy como narco Porque de la copa Ya le he corrido Nada que hacer La gente conmigo Lo pasa bien No lo hazo a la vez Dice que se fuma un borrido Y que se lo pasa muy bien Tampoco hacía falta Que mi niete disfrazado de CBD No gana No gana Mi pana Ni hoy ni mañana Aunque ponga ganas Soy el gigante del panorama Y tú la primera pera Que ocupa una gran manzana Estaba hablando sola Bien, bien Espero que os haya gustado lo que he dicho Era muy importante Tres, tres, dos, uno ¡Llevo! Este minuto Yo no lo quiero gritar Quiero la coherencia Que tenéis que presenciar Para eso ya está El cuerpo de mi rival Para aportaros El volumen de más Este no me gana Pero qué va a hablar Tú que has llegado aquí Por la última oportunidad Por eso te ponen conmigo En el rap Te pongo unas líneas Te reenganchas Con facilidad Es por eso que te daña Yo vengo a por la Interi Para hacer esa hazaña Cambiaste de nombre Yo también en la campaña Ya no soy Chuty Soy el tricampeón de España En este escenario Si me pongo en serio No tengo adversario Si me río de día a diario Ya le gané en la liga Ya era Luvillo en la Champions Es que no me gana Te doy un tortazo Da vueltas de campana Ya dije que era rec En su versión humana Se ha puesto el color No le valía con la cara Oh no Qué cabrón Te doy un palizón Antes tenía un hombre Ahora otro el palo Y no Con tus cambios de opinión Vas a volver a ser Green Soul Me gustaría que tuvieses Bueno, es increíble Que demostraste lo que haces En esa brea Te quería escuchar Haciendo frizz en la azotea Pero como solo eres Chuty Puedo darte esta pelea Sergio No rapea Ni hace freestyle nunca Pero créeme Que esa mierda Te perturba Para ti el freestyle Es como niña de la curva Porque quieres conducir Pero te vas a tapar nunca Oh yes Y hay problemas que se rigen Como que no si la piedra Ni la finges Yo soy Císimo Y ese es el origen Es mi última oportunidad Para arrancarte Para arrancarte De la elipse Que raízos que son rabia Por eso esta gente Y las circunstancias Tú podrás ganar Dañando la hemorragia Pero ellos salen de aquí Sabiendo que mi rap Es magia Oh yes Y es lo que salga Porque se puede romper Tu mierda Y tu extacia Lo que te jode Lo que te constancia Que te pueden imitar Pero no imitar Mi esencia Última No ha rimado Me gusta escucharlo O sea Me gusta esa voz profunda Que tiene Esa voz como oscura Porque por lo menos Es algo muy diferente Pero de momento Es que Chuty No es que No se puede No se puede Pobrecillo Empieza gente No Estamos en semis gente Yo soy más heavy Y es evidente Le gano hermano Y lo ahorro Yo a este le gano Y un porro en los dientes En mis dientes Es evidente Este sespan de siempre Meto la sexta marcha Carcha siempre Y mi flow siempre Ha sido resplandeciente Juego con palabras Con las que tú no puedes Por eso no se entera Por eso aunque sea muy largo Ya he hecho las fronteras Chuty ha enseñado Y ha dado carrera Pero improvisamos Lo hacemos en la nueva Porque en el parque No existen las fronteras Puede ganarme Aunque lo sepa grada entera Pero se sabe sus cuartas Yo no sé ni mis primeras Chuty ha perdido Para llevarse el cinturón Y es por eso Que por mucho Que tú te creas Que vas a ganar No sales de campeón Dentro de tu peli Eres el nombre del director Condenado a estar Por debajo De tu proyección Dímelo ¡Oh! Si te sientas con mis nazis Hay dos nazis en la mesa ¡Dios! ¡Dios! Yo lo parto en el floque Es una frase muy popular Eso Hermano como el Tano y el Tote Rapeo y al toque Balonce, esto y trote Rapeo mejor Y esto lo note Me habla de la paz mundial Le gano con Fumando hash Y escuchando mundial del hockey ¡Oh, yes! Es más aburrido El mundial del hockey ¡Eh! La lotería es ganarme Normal que un día Le toque ¡Ah! Creo que me odia de toque Le toque la media La media al enfoque Parece silenia Pillas el rebote ¡Oh! No lo pillas Te pensabas que te ibas a colar De forma sencilla Xuxi siempre es acrimilla Sigue fote de cuclillas Porque no va a parar Ningún momento de dar cuchillas ¡Eh! El mundial del hockey Hoy que rima tan sencilla Tu mal portero No dejas de tomarte las pastillas ¡Uf! Dímelo, Juana Si salta la grata No levantas ¡Eh! ¡Eh! La verdad es que le voy a matar Y le voy a dejar sin cuartada ¡Eh! Claro que hockey es buen rapero Eso me agrada Que sembradripa en el podio Porque envía por la Olimpiada La Olimpiada Me faltaba una pana No sabes pillar la entrada Y llevas ocho temporadas Te dejo el chocho Al niño como ensalada Soy el niño que no sale en la portada Hermano, no sueltas parrafadas El puto chuti Me ha cortado la entrada ¡Qué prisa que tenías De tirarme la pensada! ¡Oh! ¡Eh! Se están como desinflando, ¿no? ¿O es cosa mía? Creo que en general El público desde hace rato Está bastante desinflado No sé qué temperatura era ahí De hecho no quiero ni pensarlo Porque tengo mucho calor En España está haciendo un calor asqueroso ¿Vale? Para que lo sepáis Igual En Latam ¿Qué estaciones? Es invierno En 3, 2, 1 ¡Puérselo! La verdad que vengo solo con Midón Así que ve que ahora chuti ha hecho su aparición Soy Spiderman cuando le castan, cabrón Un experto en joder la revelación Con Midón, broda Se olvidó Se metió al Midón Eres una olvidona No minó No miró todas Yo bebiendo soda con limón En una limusina color croma No responde ninguna en este evento Solo hace combinaciones Todo momento Así que no ganas el evento No pretendas buscar una victoria Por la retirada a tiempo Hago combinaciones Con mis acciones En dos años Os sabéis mis canciones Muy bien Qué triste es la película Tengo la fruta que confitar Yo juego con Vidal Mira cómo le corrijo Si no responde cabrón Como Tauto es hijo En el tiempo soy el más prolijo Fui el ídolo de tu padre Y seré el ídolo de tu hijo Torrex, ¿qué dices? No me estanco Yo fumo polen Pero no me encanto Todos los colores Olores rapeando Mamá No impone tanto No me impone tanto Pero, ¿sabes? Siempre falla No me da ni la metralla Se me da menos chaval Porque no le dejan Que vaya a la playa Ya que si bucea un poco Os puede dejar sin rayas Me habla de las rayas Y se queja Clavo cien miel de abeja maya Y esté una raya en la ceja Rapeo y ta compleja Hasta que hasta tu vieja se calla No os imagináis lo duro Que es el ser el número uno Que todo el rato Quieran compararte Y verte perder Con cualquier niño inoportuno Madre mía Que se piensa Que en dos años Te puede dar por el culo Mis frases tienen diez sentidos Que tú estés en semis ninguno Uf Madre mía ¿Es el número uno Esta escoria? Sí, sí, sí Si no es ni el top dos De los novios De su novia Está guapa Eso Escone se lleva la gloria Y él es el segundo puesto Puesto que a ti No te folla Bien, bien Por eso me ha vestido de sangre Por eso me ha vestido de rojo Porque quiero sangre Dos Uno Chuty Sí Segreyes lo ha intentado Pero es que No creo que haya nadie Ni Menak No creo que haya nadie Que pueda ganar a Chuty Te lo digo en serio ¡Tres, dos, uno, cheto! Me la suda porque yo tengo talento Y si no sale el ongeto Igual entro Porque yo sí que Hago freestyle al momento Así que demuestra Quién es el más grande de esto ¡Oh, yes! Hoy soy yo Porque gano las ligas Y también la Red Bull Antes de mi despedida Eres como el formato Se te olvida Veo al men aquí Vaya imagen más jodida ¡Oh, yes! Vaya imagen más jodida Pero espérate un momento Que te diga Eres una despedida De solteros Con tus amigas Hoy es tu gran noche Y te olvidas de tu piba ¿Cómo es? Ganar no, no me va a Sal, 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 sal A pedir para Yo, yo, yo Cada vez que pillo El micro no me agrada Soy una despedida De soltera Mi pana Porque a todos Os he pasado La pizza por la cara ¡Oh, oh, oh! La pizza por la cara Cerdo Así que espérate Porque yo lo reviento Eres la tarta De la despedida Por cierto Pero no hay un correo Hay un vikingo por dentro ¡Ahhh! ¡Toma que te ganes el printo! ¡Míralo, mira! ¡Está loco! ¡Toma que te ganes el printo! ¡Toma que te ganes el printo! ¡Toma que te ganes el printo! ¡No soy Dios! ¡Mi nombre es distinto! ¡Me llaman Odis! ¡Soy el padre del vikingo! ¡Dicen que es el padre del vikingo! ¡Pero veo que yo chiste! ¡Es una distinta! ¡No pueden hacerlo! ¡Porque yo le brindo! ¡Catalicia gana el pingo! ¡No eres el padre del vikingo! ¡El hacha de Kratos! ¡Hoy no piensa lo mismo! ¡Oh, yes! ¡Hago doble tempo, bro! ¡Y se pone a hacer doble tempo en la ocasión! ¡Soy el solitario jugando al póker con un imitador! ¡No compitas conmigo cuando juegas a Sergio! ¡Eh, eh, demasiado malo y le puedo! ¡Yo sé que le quemo! ¡Yo sé que invento nuevos flows porque soy rapero! ¡Hago lo que tú, porque quiero! ¡Porque tú inventaste el juego y yo te traje un truco nuevo! No me gusta mucho la base aquí. ¡El del verse bien! ¡El de carne más o menos! ¡El de carne más o menos! ¡Eres un doyaco! ¡Solo salgan estos flows y se creen que suene guapo! ¡Vaya flow que saca! ¡Vaya flow que saco! ¡Los míos son de un parque! ¡Los suyos de un formato! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uno bajo al parque todos los fines de semana! ¡Es como la toalla del jean, mi pana! ¡Aunque te jodas, la máquina está ocupada! ¡Bien! ¡Está muy bien, eh! ¡La final, la final! ¡Te lo damos en 3, 2, 1! ¡Pero que le gano! ¡Doy un parizón solo para que aprenda la lesión! ¡Es imposible que pueda ganarme si ya estás sudando, gordo cabrón! ¡Sí, puto panzón! ¡Cómo no te llamo, gordo cabrón! ¡Si tu intestino delgado es grueso! ¡Al lado del grueso que tengo yo! ¡Cállate, bro! ¡Claro de punta de nuevo! ¡Verás que te gano! ¡Porque soy potente! ¡No eres ningún oponente! ¡Y mucho menos cuando me pongas tibada la mente! ¡No te me pongas enfrente! ¡Me dice por Dios, su ti mejor te entende! ¡Si eres un hijo de puta fuerte pa ser gordo! ¡Pero muy gordo pa ser fuerte! ¡Cállate! ¡Claro que te gano, pero ¿qué ha pasado? ¡Yo no veo en ese nivel que se me nunca ha alcanzado! ¡Hey! ¡Hey! ¡Te ha Instagram hablado! ¡Yo también lo soy! ¡Tengo la historia de mi lado! ¡Oh, yes! ¡Hola! ¿Y asesino? ¡Te! ¡Tú conmigo! ¡No ti! ¡N! ¡Yana! ¡Yaka! ¡Zer! ¡Eres el típico vikingo buscando el bajalabro! ¡Entonces estamos de acuerdo en que muertos estarían mejor! ¡Uf! ¡Vaya decepción! ¡Ya sabes que soy el cabrón! ¡2013-17 y ahora en el lugar! ¡Por eso soy Dios! ¡Esta es mi Santa Trinidad! ¡Santa Trinidad! ¡Pero cada vez que vengo, todos los produzco! ¡Hey! ¡Mira cómo luzco! ¡Soy empeñador porque soy como Cusco! ¡Hey! ¿Me hablas de gordo? ¡Tú eres gordo, calvo y hueles a eructo! ¡Se nota que la promo de McDonald's la pagaron con producto! ¡Se nota que vas a contarme sin hardcore! ¡Vengo de un cruzón en el charco! ¡Crees que el vikingo nunca fue pa' tanto! ¡Tú eres gordo y las preparas tanto! ¡Lo que pasa es como la tinta sabe muy bien ocultarla! ¡Sabe que vengo y reviento! ¡Cada vez que vengo, te digo que voy a joder porque tengo freestyle al momento! ¡Gordo! ¡Calvo! ¡Lo siento! ¡Mi peluquero es Brian! ¡El tuyo el tiempo! ¡No! ¡Que me van a decir bro! ¡El Brian me cortó el pelo a mí también! ¡Es muy bueno! ¡Sabe que yo soy de los mejores! ¡Soy el Chuty! ¡Campeón de campeones! ¡Tú generas highlights! ¡Yo genero emociones! ¡Muy bien! ¡Cada vez que vengo te voy a matar! ¡Esa frase suena familiar! ¡Gafir! ¡Nos vamos pa' Colombia! ¡Ya no somos presente! ¡Ahora somos historia! ¡Me da tiempo hacer pipí! ¡No me da tiempo hacer pipí! ¡No me da tiempo hacer pipí! ¡Tu corona es de espinas! ¡Mi corona es de todos! ¡Aaah! ¡Eso es lo que pasó! ¡Que me da risa! ¡Dios! ¡Te mato en tu propia misa! ¡Normal que freestyle se muera! ¡Se va a morir muy deprisa! ¡Si hay que más nos representas! ¡El que menos improvisa! ¡Aaah! ¡Jefe! ¡Así que le voy a ganar! ¡Porque me apetece! ¡Sabía que la final se iba a enfrentar al jefe! ¡En el hotel ha hecho esta batalla cuatro veces! ¡Ah! ¡Cómo es! ¡Que sé lo que eres! ¡Que sé lo que prefieres! ¡Cabrón! ¡No eres el mejor! ¡Loco, no eres el mejor! ¡Y más cuando tengo el micro en la mano! ¡Tú nomás, cabrón! ¡15, dos! ¡Ey! ¿Qué va? ¿Es que te crees que puedes ganar? ¡Claro que yo soy el vikingo! ¡Toyako! ¡Me voy al Valhalla! ¡Pero antes de morir, mato! ¡Ay, ay! ¡Es así! ¡Está muy bien, eh! ¡Solo víctima del frenesí! ¡Tú no eres rapero, eres un rata! ¡Dime un colega que te apoye y que no te llame aca! ¡Empieza la muerte sin frenos! ¡Sincero, sin pero, sin quiero, te dejo a cero! ¡Mi pelo, como los buenos raperos! ¡Con el paso del tiempo cada vez quedamos menos! ¡Por eso no me digas tonterías! ¡Habla de pelo, el de entre guías! ¡Tú haces pelo, no tenías! ¡Eres como Guardiola en la Champions ¡Porque encontraste la felicidad en Turquía! ¡Yo también! ¡Yo voy a ganar! ¡Fallo! ¡Cojo el nico y los tallo! ¡Dice que soy el Mesías y no me rayo! ¡Y Pedro porque a mí nunca me rechaza el gallo! ¡Ay! ¡Te voy a matar, elegante! ¡Esto no ha estado ni interesante! ¡Gazín, te lo llevas al instante! ¡Yo voy de competidor y este de acompañante! ¡No, no, no! ¡Qué me va a contar! ¡Le he contestado todo la verdad! ¡Ya que el tiempo pone todo en su lugar! ¡Esta vez lo pongo yo, que ya me he cansado de esperar! ¡Aaah! ¡Dime más! ¡Sabes que es que es la verdad! ¡Todo improvisado en el momento! ¡Jodete mena que has perdido con el mejor de todos los tiempos! ¡Los tiempos! ¡Pero Cristian! ¡Que te baneo! ¡Seis! ¡Linco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Mira la cara de Chuty ¡Va a dársela! ¡Va a dársela! ¡A ver! Sorpresas cero, quiero decir. A ver, sí, me ha gustado la final, pero no os voy a mentir. Me esperaba una final más fuerte. O sea, ya lo he dicho. Me esperaba una final más fuerte. Me ha parecido una final guay. Me ha parecido divertida. Me ha parecido, además, que han apañado muy bien el problema de los hologramas. Han dicho, hostia, no funciona, pues lo sacamos adelante. Que eso no cualquier freestyler te lo hace así de bien. Es decir, se nota que han sido los dos muy profesionales. Han sido los dos súper profesionales. Luego la segunda ronda ha estado genial. Y el final, pues épico. De hecho, el final, la tercera ronda del final, me ha gustado más. Me ha gustado como Chuty lo ha hecho mejor. Pero sí que esperaba una fuerza, una fuerza superior, eh. No os niego. La batalla ha estado guay. La batalla ha sido divertida. La... Y ahora que Daru... ¡Fua! Ahora me voy a la cama, chaval. Ahora voy a meter mis nalgas en la cama. Y de hecho, me voy a comer una ensalada de pepino. En ese orden. ¿Tú sabes cómo hacer lo de que me envíen cosas? Que si alguien me quiere comprar un top que me llegue a casa, pero sin que salga a mi dirección. ¿Sabes cómo es eso? Que en su vez el cazador. No, 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 no. No, no, no. Esto es como en el... ¿Cómo se llamaba? El día de las bestias. Ese en el que mueren todos. Porque hay un día en el año que la gente se mata. ¡Gracias!